Balón, comienza el partido, mueve la pelota el Mérida, balonazo al costado derecho, ya empieza con un pelotazo hacia arriba el conjunto extremeño Finalmente esa pelota se la queda el Mérida, ojo el disparo directamente a las manos de José Manuel Camacho Rocha ha intentado pincharla, ojo esa cesión hacia atrás, la cabeza que le ha metido ahí Igor Rocha Un fútbolista jérecista, allá va al centro, ojo la peinada la tiene ahora Jabilillo, Jabilillo busca el disparo, mete las manos Javi Montoya y quiere jugar saliendo al toque, ojo que ese balón toca en el árbitro Y el árbitro que tiene que parar el partido, lo que dice el árbitro que es final de la primera parte Se acabó la primera parte en el Estadio Romano José Fouto Allá va Guille Perero por el carril derecho, también acompaña a un compañero por ahí, ojo el centro, se queda muerta en el área Apareció un defensor para tapar el tiro, se prediga por el costado derecho, es Guille Perero Allá va el centro de Guille Perero, vamos a ver que pasa ahí el remate Tiene que atrapar esa pelota el guardameta, tiene que atrapar esa pelota Camacho Magistra la clase que tiene el futbolista del Jero Deportivo, aparece por ahí Brando Jiménez Centro desde el pico del área, sin fe, poquito Directamente a las manos del guardameta, que las filas del Jero Deportivo Allá va el centro, ojo el remate, ahora sí, por encima del travesaño Intentó conectar con ese balón, era Nacho González, la peinada que le benefició Allá va José Artiles, pone el centro José Artiles, directamente a las manos de Camacho Allá va el centro desde ese costado izquierdo Allá va la pelota, despeja un jugador del Mérida, ojo el remate Vamos a ver que se queda muerto en el área del balón ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver, ahora sí, despeja la defensa del Mérida Saca el portero, el árbitro que dice que hasta aquí se acabó este partido Empate a cero entre el Mérida y el Jerez Deportivo Allá va a ver, ahora sí, despeja la defensa del Mérida y el Jerez Deportivo